DJ Gilbert ¡Pollos! ¡Y los divetes! ¡Vencio! ¡Périda, Venezuela! ¡Somos locos por encaradillo! ¡Tengo dos hijos! ¡Una buena y una mala! ¡La buena es que ya es papá! ¡Y la mala es que el hijo salió como usted! ¡Loco! ¡Loco! ¡La herni de Santa! ¡Somos locos por encaradillo! Acaba de nacer a que Roma se te lanzaba ¡La mega está feliz y está a escudote de barra! Es un poco raro si lo miran por ahí Tiene los ojos grandes y de frente a la nariz Sacudito loco, sacudito loco Colombia y Venezuela loco, tan sabroso Sacudito loco, sacudito loco En Ecuador lo bailan porque es contagioso Somos locos por el calaudío La ley de salud Acaba de nacer aquí, robarse de las aguas La vela está feliz y el sacudo está de barra Es un poco raro si lo miran por ahí Tiene los ojos grandes y de frente a la nariz Sacudito loco, sacudito loco Cuidado que te pique en mi casa, bronzo Sacudito loco, sacudito loco Y México lo goza con el grupo voy yo Somos locos por el calaudío La ley de salud Los dueños de la rumba Los dueños de la rumba Noticias de última hora El padre Juan Felipe Acaba de anunciar que la esposa de San Cudoloco Está siendo trasladada en este momento Hacia el hospital Porque está llena a nos Seguimos informando Tengo dos, tres, una buena, una mala La buena es que ya es papá La mala es que su hijo salió como usted Loco, 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 loco La mala es que su hijo salió como usted La mala es que su hijo salió como usted Está siendo trasladada en este momento Un obstáculo, loco, 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 loco Eso es es que su hijo salió como usted Una mala es que su hijo salió como usted Las muñeces las muñeces de su hijo salió como usted